Y este tema especialmente dedicado con mucho cariño para todos ustedes, de Víctor Difrisco del Museo Negro, cuando a mí me dé la gana. Dime hasta cuándo me piensas tratar así, injustamente mientras lo nuestro se acaba, yo intento todo contar que tú seas feliz, pero al final me sales con tus patadas. Dime hasta cuándo me piensas tratar así, mujer, injustamente mientras lo nuestro se acaba, yo intento todo contar que tú seas feliz, pero al final me sales con tus patadas. Siempre buscando una excusa solo pa' ponerse brava, revisa mi celular viendo mensaje y llamada, si tan solo una disculpa, el día que no encuentras nada, pero esto llego hasta el punto de que corre o se encarama. Si cuando me conociste tú sabías que yo cantaba, ahora pretendes ponerme una hora de llegada, pero hoy vuelvo a salir, y se lo digo en su cara, que pienso llegar al rancho cuando a mí me dé la gana. Cuando a mí me dé la gana, mujer.